Qué linda ciudad que es Milán, qué precioso es ver un partido en un estadio como San Siro y está todo listo para el partido. Les habla Fernando Palomo con la compañía grata de siempre de Mario Alberto Kempes. Hoy tendremos acción en la fase de grupos de la UEFA Champions League, el Inter contra el Barcelona. Así es Fernando, acá comience la aventura para llegar a la final. No te vas a reír lo que digo, si vos ganas de loco y es falta de visitante, seguro que te vas a reír. No te vas a reír, no te vas a reír, no te vas a reír. No te vas a reír, no te vas a reír. No te vas a reír, no te vas a reír. Acá los tienen a los titulares del Inter. Veamos esta formación como algo positivo. Los equipos buscan atacar, defienden con tres, cierto, pero se quedarán con tres, van a ir a atacar con más. Por eso es la mitad de la cancha poblada. A ver Marito, aprovecho y leo la lista de los grandes espectáculos musicales que se han llevado a cabo en San Siro. David Bowie, Duran Duran, los Stones, pero acá no conozco este. One Direction, ¿quién es? Si no lo sabe vos. En pantalla, señoras y señores, tienen a los once que hoy defienden la camiseta del Barcelona. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla, un 4-3-3, y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos. Para dar inicio al partido, el Inter va a mover el balón, nos ponemos las pilas. Interceptando el pase. A jugar la pelota desde la esquina del Inter. La habilidad de Messi es indiscutible. Hoy igual nos puede regalar un gran día. Hay que tener sangre fría para esa definición. El córner que llega al área. Se aleja el peligro del área en rechazado el balón. Martínez, un cabezazo que termina en las manos del arquero. Suárez, es que le sacó la pelota sin falta, parecía que tomando café iba. Lautaro Martínez mantiene la pelota y se acerca. Aquí con esto lo ganan. Fue lo cara el disparo. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo bueno. El contacto con la pelota, horrible. La pelota, horrible. Qué lindo que comienza ya la fase de grupo de la Champions. La gana es que tenía que comenzar esto ya. Y hay que ver a quién traiciona los nervios. Cuánta posibilidad de generar algo. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Lukaku. Lukaku con una chance. Gol, Lukaku. Implacable definición. Ni con un lazo lo pueden agarrar. Una carrera impresionante. Están solitos para marcar él. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Messi. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Fuerte entrada. Y acá se viene una tarjeta seguro. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego amarilla. Ha sido irresponsable en esa barrida. Le ha dado con todo al contrario. Está claro que hubo contacto. La falta, más que dura. El árbitro acertó. ¡Viene! Nelson Semedo. Qué dura barrida esto. Merece al menos amarilla. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Ha asumido mucho riesgo en esa entrada. Falta, falta tras esa barrida. Tiene problemas el Inter para quedarse con el balón. Puede hacerlo. Ese es lo, Messi. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada. En ataque no hay profundidad. Hoy, señores, las estadísticas... No están del lado del Inter. Y vaya que ha sido el daño. Teniendo menos la pelota, han tenido la capacidad de hacer daño. Y de momento van ganando. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Pase bastante peligroso. Le acaban de sacar la pelota. Atentos con la jugada que pueden crear desde el lateral. Cuidado, que puede terminar en gol. Ahí va corriendo por la venda. ¡Buen disparo! Y hasta Ángela voltea a Cebalejo. Corner para el Inter. Tsunami de oportunidades en el área. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. No puede tener la pelota el Inter. Leo Messi. Y la chimpomba va a ser suya. Se puede venir el empate. No se le dio. No se le dio lo más increíble lo que han dejado pasar. Hay que pensar en positivo que esto puede terminar en empate. Esteban de Frey. Tres minutos más le está sumando el árbitro. Interceptando el pase. Brosovich. Martínez. Para quedarse con el balón. Apenas uno cierra el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Ha sido muy pocas veces la que se ha dicho. Pero además de alguna ocasión sí se ha pronunciado lo siguiente. Le moleste o no. Lo de Messi hoy ha sido triste. Es un jugador que no ha estado cómodo. Hoy lo han marcado perfectamente. Ha tenido sus ocasiones pero no la ha aprovechado un día. Para dar inicio al partido el Inter va a mover el balón. Nos ponemos... Se viene el segundo tiempo. Ya está todo preparado. Que en San Siro acomodándonos para el complemento del partido. Nelson Semedo. Se ha quedado sin el balón el cuadro culé. Buena pelota por fuera. El Inter está jugando con el rival. No paran de tocar. Martínez. Gol. Gol del Inter. Que lo gana ya por dos. La verdad que esto es lo que nos gusta. Cada jugada siempre es un peligro el gol. Y algunas de ellas hasta terminan en goles. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. Y por ahora el marcador está dos a cero. Balón que ha regalado Messi. Lautaro Martínez. Lukaku con una chance. Martínez. Ahí está Ter Stegen con una tapada formidable. De esas que suelen en el FIFA se ven. El córner que llega al área. Un disparo muy lejano. Ha llegado hasta... ¡Coloso! ¡Coloso! Se ha ampliado la diferencia, Mario, entre estos dos equipos. Ahora sí que ya hay que darse por vencido porque lo que hicieron hasta acá llegó. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. ¡Coloso! 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 Anda regalón Rakitic. ¡Coloso! ¡Coloso! Han quedado todos retratados después de esa brillante pelota de Lukaku! ¡Coloso! El Barça que empieza a mover el tablero. Habrá cambio. El Barça pierde la pelota. Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de tuque y tuque! Que no lo llame ya para su cumpleaños que le acaba de regalar una pelota. Nunca mejor dicho como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival. Buena presión y ahora armar de nuevo desde el medio. Se va la pelota lejos. A mí me daría vergüenza pegarle tan mal. Tiene problemas el Inter para quedarse con el balón. Perdieron el balón. Ahora tendrán que ir a buscarlo. Están ganando fácil la pelota. Jugando al límite. En esta atentos que ya estamos en estado. El árbitro le está sacando la segunda tarjeta amarilla. Sí, estaba fuera de sí en un partido que se le había escapado por completo.